¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de 90 más 3 en los contenidos de Comebol Libertadores, este espacio donde tenemos la posibilidad de hablar cada tanto todas las semanas con un protagonista del mundo del fútbol y por sobre todas las cosas un protagonista de este trofeo de la Comebol Libertadores de América. En este caso, quédense ahí porque ya vamos a estar hablando con un personaje diferente, atípico, ganador también, ha conquistado ese trofeo en dos oportunidades, pero antes, antes que todo, quiero presentar a mi gran compañero Diego Yuskowski. ¿Cómo andás, Diego? ¡Qué linda bienvenida! Bueno, la verdad que emociona tener a un personaje de semejante relevancia acá en el piso con nosotros, porque la verdad que tiene muchísimo para contar y a veces a uno le toca un poco la fibra íntima, ¿no? Sí, claro, claro que sí, Diego, porque estamos hablando de un campeón continental, dos veces ganó la Comebol Libertadores, fue campeón intercontinental también con Boca Juniors, además de las cosas que consiguió en Colombia, ha jugado dos mundiales con su selección. O sea, podemos hablar largo y tendido con el entrevistado del día de hoy en 90 más 3, el invitado que llega a este estudio, se sienta y habla con nosotros, es el señor Mauricio Chicho Cerna. Hola, Chicho, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Juan? Diego, ¿cómo estás? Bueno, un placer de estar acá. Indudablemente que haber podido levantarla... Mira cómo la mirás, ¿eh? Ha sido maravilloso, ha sido muy lindo, siendo más joven, la perdí, yo perdí una final de Libertadores jugando para Nacional de Medellín y siempre te queda ese sin sabor amargo, pero después tuve el privilegio y la bendición de vestir estos colores de mi club, de mi boca del alma, un club al que amo y tener la oportunidad de levantarla dos años seguidos, que no era poco, ¿no? No, claro que no es poco. Ahora decís mi club, eso es extraño también, no deja de ser extraño que alguien que viene desde otro país, desde Colombia, que además no viniste desde muy chico, ya viniste siendo un jugador consagrado en tu país, llegás acá y te enamorás al punto que hoy decís mi club, mis colores que son los de boca. Sí, así lo siento y así siempre le he manifestado, no lo digo por quedar bien con nadie, es porque mi corazón me dice que es así, amo a boca, pero también porque los hinchas de boca han sido demasiado especiales conmigo, demasiado, se han pasado. Yo siempre dije que di el 100 y recibí millones, entonces no dejo de ser un privilegiado y de sentirme orgulloso de hoy estar de nuevo defendiendo los colores de mi club. Claro, porque desde hace un tiempo ya estás trabajando nuevamente en Boca Juniors y ¿cómo es ahora el día a día? Porque tuviste tu etapa como jugador, pero ahora tenés otra función, otro rol. Sí, si bien siempre fui hincha nacional de Medellín, un club al que quiero mucho, igualmente. Sufrí mucho de niño, con todo el tema de nacional, siempre soñé con vestir esa camiseta, no dejo de quererlo, pero mi amor acrecentó o marcó una diferencia vestiendo los colores de boca. La defendí con todo lo que tenía, sí, nunca me guardé nada, nunca. Ni en un entrenamiento, ni en un partido, ni en una entrevista, ni ante un amigo, ni ante nada. Siempre fui de frente y dije lo que siempre he sentido y siempre he defendido esta camiseta con todo. Volví al club, esta nueva administración encabezada por Jorge Ameal y por Román, que es mi gran amigo. Me invitó para que desde el año pasado me hiciera parte del club. Me fui acomodando de nuevo. Llegué al punto de ser entrenador de la reserva, un lugar que me encantó, una experiencia nueva, una experiencia llenadora, porque volví a sentir las ganas del diario, de diario estar en el campo de juego. Y desde hace un tiempo para acá, pues ha tomado la decisión de que seguramente soy más importante o me veo hoy con un mejor oficio, siendo parte del consejo de fútbol y también disfrutándolo. Yo amo lo que hago y lo hago como tiene que ser, con el corazón. Porque creo que si uno es apasionado, indudablemente que las cosas al final te salen mucho mejor. Ahora, Chicho, en esta etapa que tuviste en reserva, surgió una cuestión rara, ¿no? Con el equipo de la reserva de Boca, porque volvió a ser televisado, un equipo que jugaba y muy bien. De hecho, hicieron un gran papel con el Negro Ibarra. ¿Sentías que tenía todavía ese sentimiento amateur que por ahí te llevaba a tus inicios? Bueno, mira, sí fue algo muy especial. Si bien cuando el Negro Ibarra y yo asumimos la parte técnica de la reserva, Sebastián nos dejó un equipo armado. Un equipo que hacía un mes atrás había jugado la final de la reserva, la había perdido, pero más o menos se mantenía la estructura. Digamos que la llegada nuestra fue seguir encaminando lo que se venía haciendo, darle algún retoque por nuestra identidad, por lo que nosotros pensábamos, cambiar algún nombre, pero no mucho más que eso. Lo que sí, lo disfrutamos. Nos entregamos por completo y ese bicho de ser amateur te pica, siempre está latente. Yo creo que la función principal nuestra era guiar, guiar a estos jóvenes para que se encaminaran verdaderamente con la pasión del fútbol y transmitirle muchas de nuestras vivencias. Por más que todo ha cambiado, los tiempos han cambiado. Pero el fútbol para mí sigue siendo el mismo. El fútbol tiene una identidad clara, es meter más goles que el rival. Y nosotros lo entendimos así, con muchas exigencias frente a nuestros jugadores, muchísimas. Un entrenamiento muy fuerte, pero convencidos de que el día de partido iban a disfrutar, iban a superar a los rivales. Ellos no lo interpretaron de la mejor manera y al final llegaron los dos títulos que conseguimos en poco tiempo, que para nosotros fue un orgullo estar presente en la celebración, porque la primera celebraba su título y la reserva celebraba su título. Entonces, digamos, muy lindo. Experiencias nuevas porque en la época nuestra la reserva nunca entrenó con la primera. Allí hace años cuando nosotros éramos futbolistas. Hoy están en la cancha vecina. Hoy el de la reserva está mirando de reojo qué está haciendo el de primera. Y tiene ese deseo de cambiar de cancha, de dar ese paso para allá. Entonces también todo eso nos ayudó. Por eso lo que se hace hoy en el club, tener todas las divisiones menores en un mismo lugar, donde cada una de nuestras categorías tiene su cancha, donde ven caminar a los jugadores de primera, donde ven a muchos de esos referentes, donde todos los técnicos de nuestras divisiones menores tienen que ver con la historia del club. Hay muchos campeones del fútbol argentino, de Copa Libertadores, de Suramericana, de Supercopas, pero también campeones del mundo. Entonces también todos esos referentes hacen que el pibe, el jugador jovencito de boca, empiece a sentir ese deseo de entrenamiento, de trabajar bien, de aceptar esa exigencia, porque el día de mañana va a ser parte del plantel profesional. Ahora, ¿cómo se trabaja, Chicho? Vos hoy, desde el Consejo de Fútbol y antes como uno de los entrenadores de reserva, el manejo de esa ansiedad. Porque un caso muy emblemático como Valentín Barco, por ejemplo, que se habló mucho de, es un chico que tiene un gran talento, pero hay que llevarlo de a poco. Las redes sociales hoy influyen mucho también en esta ansiedad que se genera por ver un jugador explotar y ser vendido después y todo ese trayecto. Desde tu rol como exjugador, ¿cómo se trabaja eso y cómo sentías que se trabajaba antes? Mira, eso ahora es en el diario. Todos los días, de hecho, mencionas a Valentín, que es un gran proyecto que hay en el club. Un futbolista que tiene unas condiciones como pocos, pero que no deja de ser todavía un niño. Es muy jovencito. Entonces, seguramente lo que le llegó, hay momentos en que te puede desubicar, desorientar. Pero ahí es donde aparece nuestra tarea. El diario hablar con él, el diario exigirle, el decirle, no, todavía no has conseguido nada. Hay mucho por conseguir, hay mucho camino por recorrer. Entonces, en esa tarea nosotros, no solo los técnicos, sino todos esos referentes, de alguna manera acudimos y hablamos con todos estos chicos. Porque así como Valentín, hay otro montón de casos que tenemos en el club. Inclusive hay jugadores mucho más jóvenes que Valentín, que se perfilan de muy buena forma. Pero es nuestra tarea. No dejar que se desubiquen. Muchas veces hablar con sus familias, porque también me parece que es fundamental. En el caso de Valentín lo hemos hecho incansablemente, porque la familia también entiende y la familia también ayuda para que ese terminar a una consagración sea un proceso. No se dé de la noche a la mañana. Es un camino que hay que recorrer, porque es la ley natural de la vida. Para correr yo tuve que haber gateado y tuve que haber caminado. Yo no pude salir corriendo sin caminar. Entonces, en ese proceso nosotros todos los días insistimos. Además, hay departamentos de psicología y nutrición. O sea, no es sólo que nos ven a nosotros como referentes, sino que hay un montón de situaciones y de profesionales que estamos al frente para tratar cada uno de esos casos y llevarlos a un buen término. Es lo que queremos. Me gustó esa frase, para correr tuve que haber gateado y tuve que haber caminado. Y quiero hablar sobre tu gateado. Tus inicios en el fútbol, porque vos tenés una relación bastante particular con el fútbol colombiano. Tu abuelo fue futbolista, autor del primer gol de la historia del fútbol profesional. Sí, pero no mi abuelo. Dos tíos, dos hermanos de mi abuelo. Dos tíos de mi viejo, o sea, tíos paternos. Fueron, jugaron en el fútbol en la época del Dorado. Sí. Alfonso Cerna y Rafael Cerna. Alfonso Cerna no lo conocí yo, pero a Rafael sí tuve el gusto de conocerlo. Lo tengo presente, lo recuerdo muy bien. Yo era un niño, pero hablábamos, me decía cosas de fútbol y seguramente yo fui asimilando algunas. Puntualmente no sabría qué decirte, pero sí recuerdo mucho de él. Entonces, mi papá, un futbolista frustrado, porque a mi abuelo no le gustaba el fútbol, odiaba el fútbol. Tenía dos hermanos futbolistas y pensaba que esos dos hermanos no servían para nada y que por eso jugaban al fútbol. Entonces, siempre cohibió la situación con mi viejo. Siempre le prohibió a mi papá que jugara al fútbol y se lo llevó a trabajar desde muy niño. Entonces, digamos que eso que vivió mi padre, no lo viví yo, porque al contrario, mi viejo, amante del fútbol, enfermo por el fútbol, siempre me acompañó, siempre me respaldó, siempre me apoyó para que yo lograra ser un futbolista. Entonces, lo que él no pudo ser, lo logró conmigo. Pero sí vengo con el ADN de futbolistas. ¿Y desde chiquito siempre jugando en la misma posición o jugaste en otros lugares? Mira, yo nunca fui defensor, nunca. No sabía defender. Mira lo que es la vida. Siempre jugué de volante de ataque, volante 10. Después con los años me di cuenta que era muy mentiroso. Pero jugando ahí y después me fueron acomodando. Veían que yo para hacer un enganche, de pronto no tenía las cualidades de ataque de un verdadero enganche. Ahí mis condiciones eran, yo era de cambiarle de ritmo al defensor, buen remate a la portería, algún pase-gol, pero no mucho más que eso. Pero sí era muy agresivo. Entonces, quizás esa buena agresividad que tenía me fue llevando para que me acomodaran a jugar de 5, que al final yo creo que fue un gran premio para mí. Porque yo también, yo en la selección Colombia era suplente del pibe Valderrama y de Freddy Rincón. Que no dejaban de jugar ningún partido. Por amistoso que fuera, querían jugarlos todos. Entonces también en mi cabeza trabajaba, ¿cuándo voy a jugar yo si están ellos dos? Y aunque son, Freddy que en paz descanse, pero y el pibe ahora con su familia, mayores que yo, pero no había, no eran mayores por 10 años. Entonces, digamos, era muy difícil que ellos se retiraran y yo pudiera seguir jugando. De alguna manera, viendo esa agresividad mía, me fueron acomodando a que jugara de doble 5, y después me acomodé, y para mí ha sido el mejor puesto que me ha pasado, es que me ubiquen de 5. Porque yo de 5 tenía la agresividad. Miren, para el Mundial del 94, yo no me sabía tirar el piso. Yo no sabía. Porque siempre había recibido las patadas. Exacto. Pero yo agarré a quien era nuestro preparador físico, y desde enero que empezamos la preparación para el Mundial, yo le dije al preparador físico que yo quería aprender a tirarme al piso. Y me decía, ¿pero vos para qué? Yo no, yo sé que lo voy a necesitar, y yo quiero complementar. Y empecé a aprender. Entonces, todos los días eran 10, 20, 30, 50 pelotas para yo aprender. Al principio, no sabes lo que eran mis piernas. Frutilla. Claro, imagínate lo que era. Pero me fui perfeccionando. ¿Quién iba a imaginarse que unos años más tarde era una de las situaciones que me iba a llevar a tener el reconocimiento de la hinchada de boca como lo tengo ahora? Gracias a que me preparé y aprendí. Con ventajas. ¿Ventajas como cuáles? Que como yo no había sido 5, si no enganche, y de enganche tenés menos tiempo y menos espacio. Hay que resolver más rápido. Entonces, yo eso lo trasladé al 5. Y jugando de 5, yo resolvía más rápido que el 5 tradicional. El enganche normalmente debe tener muy buena técnica, porque siempre viene la pelota. Yo lo tenía. Entonces, de 5, eso me dio ventajas sobre cualquier otro 5. Y ahí se fue marcando la diferencia. Y por suerte me acomodaron en esa posición. Y por suerte yo lo recibí de la mejor manera. Y bueno, ya el resto es una linda historia. ¿Podemos sacar entonces el mito que vos solo raspabas y pegabas? ¿Podemos sacarlo eso? Digamos, para la gente pareciera. Pero también, yo recibía un balón y hacía un cambio de frente con la pierna derecha o con la pierna izquierda. Tranquilamente, porque eran mis condiciones. Pero seguramente el llevar el 5 en la espalda, en la boca, implica otras cosas. Pero también no me gusta que me lo saquen. O sea, que me saquen ese rótulo que pegaba. No, porque yo también pegaba. Porque me tocaba hacer el juego sucio. Pero yo pegaba, pero después tenía la pelota en mis pies y se la entregaba de la mejor manera a mis compañeros, al que veía mejor ubicado. Entonces, lo uno no quita lo otro. Ahora, Chicho, porque... Y no por nada Wilmar Barrios recibió el apodo Chichito, por momentos, pero te quiero rellevar a una declaración de Román, hace poco tiempo, hablando de Sergio Busquets, que de alguna forma dijo como que nos confundió a todos en su rol de un 5, que en realidad pareciera ser un enganche, llamados enganches. ¿Cómo tiene que ser el 5? Sonaría brusco así como Chicho Zerman. Pero sería ideal. El mejor club del mundo, hoy, es el Real Madrid. Gústele a unos más, a unos menos, pero la historia lo demuestra. Juega con un 5. Un 5-5. Casemiro. Que si te tiene que pegar tres patas, te la pega. Y después recibe la pelota y se la da al compañero y no se complica. Claro, lo de Busquets en el Barcelona, yo creo que en ese equipo no podría jugar un Chicho Zerman, no podría jugar un Casemiro. Porque Barcelona tiene otra identidad y otra forma de jugar. Pero en Boca, yo, Chicho Zerman, quiero tener uno que el rival sepa que hay un 5. Ahora estamos hablando que hoy actualmente Boca tiene más un Busquets que un Chicho Zerman. Y juega muy bien Alan y cada día va aprendiendo, va conociendo mejor la posición, es un jugador que tiene un muy buen primer pase, indudablemente que estamos felices de tener a Alan en nuestro club. Es un jugador que debutó, impactó, después tuvo un bajón, normal, y ahora está recuperando ese buen nivel que mostró. Y el entrenador confía mucho en él y nosotros confiamos mucho en él. Y es hoy el 5 titular, pero si yo tengo que elegir, por mi gusto, yo elegiría otra manera para el 5. Pero este nos tiene felices. Y no lo digo por quedar bien, lo digo porque también, si veo cosas que todavía le faltan, también me arrimo y le digo a Alan, mira esta situación en particular, es mejor así, esto es así. Porque lo viví, porque lo conocemos, pero no se lo pasa porque estoy yo ahí, también está Raúl, que también jugó en esa posición y el entrenador nuestro también jugó en esa posición, por más que yo creo que Sebastián siempre fue más un 8 que un 5, pero cumplió esa función muchas veces. Entonces también conoce la posición y de eso se trata. Pero en gustos, en gustos, yo quisiera uno que haga que el rival sienta que hay un 5. Yo. Pero que cuando la tiene sea Varela. Juegue, distribuya. Téngase buen pase porque en el fútbol de hoy se necesita que el 5 sea un muy buen pasador. Pero a veces nos estamos yendo al extremo. A veces queremos que el enganche juegue de 5 y el 5 y entonces quien recupera. Y por ahí Alan recupera mucho por posicionamiento. Alan no es del corte que se tiene que tirar al piso porque no lo tiene que hacer. Por ahí yo sí necesitaba tirarme al piso porque mis condiciones eran diferentes. Ahora, cuando llegaste a Boca muchos estaban esperando ese 5 que se tirara al piso que raspara. Primer partido debut pisás el área y hacés un gol. Un partido contra Newell. La gente engaño total. Es un enganche que hace goles. ¿Qué pasó? No, mira. De todas maneras yo en mi carrera hice creo que 42 43 goles. ¿Dónde goles? Sí. Obvio. Muchos años atrás jugaba muy cerca del área. Para mí era más fácil lo que te decía ahí hacer la diferencia con un poco de movilidad y yo giraba para cualquiera de los dos perfiles porque tenía esa facilidad y el arco enfrente. Me hice más lejos y bueno se me hizo mucho más difícil. Pero sí ese día jugué de 8 fue en Rosario fue mi debut cuando hicimos la práctica de fútbol en la semana preparando el partido el bambino me puso de 8 y Diego Caña era el 5 y yo me le arrimé al bambino con todo respeto le dije Bambi la verdad que yo no soy capaz de jugar ahí no me siento cómodo seguramente por mi experiencia me atreví a hablarlo un jugador joven no dice nada me juega yo le dije no yo no estoy cómodo yo creo que físicamente no estoy para ir y volver 90 minutos la dinámica del fútbol argentino es muy diferente de la dinámica del fútbol colombiano entonces le dije no yo no estoy cómodo no me siento capaz le dije quédese tranquilo que Solano jugando de 4 peruano y vos jugando de 8 colombiano tienen una idea del fútbol muy parecida una técnica muy parecida con ustedes dos vamos a ganar el partido te lo juro que yo me fui a mi casa y dije Bambino es un mentiroso pero me convenció pero yo bueno llevo el partido y bueno tuve la suerte que llegando ahí cerca del área un balón cruzado que me toca que me toca Diego la torre atrás incluso la pelota marqué gol te imaginas lo que pensaba la gente un goleador está debutando vino de 5 juega y mete un gol tenemos ganas pero no hiciste dos goles en Boca hice dos goles y uno a Lanús a Lanús cuando había una o dos fechas antes había regresado de la lesión que tuvo en la rodilla y patee de lejos de un lateral saca un lateral y le agarra Fagiani Fagiani saca el lateral y me queda la pelota bueno fue con la mano sin tirada y yo pateo al jugador de Lanús no alcanzó y se mete al ángulo bueno yo lo tiré ahí digamos pero bueno todo esto que se vive en Boca es una locura te hago un pequeño paréntesis vamos a hablar en breve de la Comebol Libertadores pero vos nombrás a Fagiani y claramente trae un recuerdo y seguramente una anécdota por vos haber integrado ese plantel de una pequeña decisión que fue una gran decisión que tomó Bianchi en la previa al partido con el Real Madrid que Fagiani iba a jugar de titular y quien termina haciéndolo es Aníbal Mateján ¿qué recordas de ese momento? ¿qué distinto hubiese sido? no es lo lindo de hoy poder pensar y tratar de recordar qué pasó por qué la decisión pero nosotros tuvimos al maestro a Carlos Carlos un genio Carlos fuera de serie fuera de serie y yo yo estoy convencido que que Carlos desde antes ya lo venía pensando y tenía ya en su mente cómo ejecutarlo ninguno ninguno de nosotros sabía y nunca nos lo dijo y nunca lo supo ni siquiera Mateján porque Carlos no le dio tiempo de que él asimilara lo que iba a vivir porque estoy convencido que Carlos sabía que si se lo anunciaba una semana antes seguramente no hubiese tenido ese rendimiento bueno fue en el momento de la charla porque con Carlos nunca cambiamos o él nunca cambió la forma de ser siempre la charla la hizo minutos antes de empezar el partido nosotros llegábamos al estadio y en el estadio se hacía la charla técnica y siempre nos dijo que era lo que a él mejor le parecía porque el jugador de fútbol se desconcentra muy fácil y si nos daba la información que él quería que nosotros tuviéramos para ejecutarla en el partido lo hacía cuatro o cinco horas antes a la hora del partido ya se nos había escapado todo es que él quería que saliéramos a la cancha con los conceptos muy frescos llegamos al partido como siempre y en el camerino en la charla técnica dio la nómina cuando vimos pues ya bueno y después todos vimos ese partido porque yo después de eso lo vi creo que hace dos o tres años me puse a mirarlo nunca lo había mirado había visto los goles y todo pero nunca y lo miré todo y lo que lo que Román jugó fue impresionante lo que el equipo hizo como táctica estrategia como funcionamiento fue genial pero lo que Matejan hizo fue palabras mayores porque Matejan marcó al mejor jugador del mundo en ese momento y el mejor jugador del mundo no funcionó entonces Matejan hizo un partido brillante y se lo mató antes que iba a jugar si yo creo que media hora antes media hora antes ahora volviendo a la carrera año 98 yo creo que toda gran serie tiene una gran precuela y si vamos a hablar de Comebol Libertadores ese bicampeonato 98-99 habrá sido como ese gran inicio para ustedes de probablemente uno de los mejores equipos de boca de la historia ustedes en ese momento se sentían el mejor equipo de Sudamérica por ejemplo mira es que pasaron cosas muy o sea que tenían que pasar siempre se dice que se alinearon todos los planetas para que funcionara pero Carlos llegó y puso su sello el entrenamiento se empezaba a las 9 y no a las 9 y 5 y faltando las 9 menos 10 Carlos ya estaba en la cancha nosotros empezamos a entender que había que llegar por tardar 8, 8 y media para estar preparado para y empezaba a darle un orden a muchas cosas nosotros desde el primer día sabíamos como que días de la semana entrenábamos en la mañana que día doble turno y que día de la tarde que día se concentraba que día se viajaba todo, todo, todo nos lo ponían en el tablero todo entonces nosotros casi que el mes ya lo visualizábamos no había de texto no había disculpas de nada después empezamos a sumar las condiciones y las cualidades de cada uno de nosotros y una conclusión de lo que todos queríamos era ganar y teníamos hambre de ganar sed de ir al frente y ganar de hacer historia y eso se fue paso a paso partido a partido entrenamiento entrenamiento la exigencia de nuestro preparador físico de Julio Santella era impresionante impresionante nosotros entramos a un nivel demasiado alto pero sabíamos que los domingos el rival no aguantaba el ritmo nuestro entonces al final la exigencia la sentíamos pero la felicidad la teníamos el domingo después de ganar porque sabíamos que a partir del minuto 60 era partido nuestro y fuimos afianzando las relaciones fuimos conociéndonos cada día más fuimos sabiendo que la columna vertebral era demasiado importante fuimos conociendo cada día más que el negro y barra no había que mirar pero ya sabía dónde había que meterle la pelota yo cada día conocía más a Romar entonces yo le decía que no fuera hasta la posición mía que sacarme la pelota que se hiciera 10, 15, 20 metros adelante que el problema mío era entregarle alguien la pelota y así lo entendimos y así mejoramos fuimos entendiendo que teníamos un goleador que como fuera la metía entonces nos fuimos cada uno haciendo muy fuertes y armando esas sociedades y así cada día fue creciendo y fue creciendo para nosotros jugar la Copa Libertadores ya habíamos ya llevábamos mitad del del 98 y todo el 99 o sea año y medio casi el mismo plantel algún retoque alguno se fue pero no eran cambios masivos se mantenía la misma estructura casi que los mismos nombres y ahí fuimos y ahí fuimos Carlos sentía la necesidad de que muchos de los juveniles empezaran a jugar y eso fue aumentando entonces nosotros salíamos a la cancha y con una mirada sabíamos lo que queríamos pues yo no tenía que estar pendiente cuando yo recibía la pelota de donde estaba Romar porque yo ya sabía yo sin mirar la tiraba y yo sabía que allá estaba Romar pero Romar sin mirar sabía donde estaba Guillermo en su momento después el Chelo o sabía como pasaba el Nervo Ibarra después el Vasco o ya después Clemente entonces cuando todas esas sociedades nos fuimos haciendo muy fuerte nos fuimos conociendo hicimos mucho más fuerte todo y nosotros queríamos seguir ganando y ganamos un partido y vamos por el otro y vamos cinco partidos y vamos por el sexto y vamos por un título y dimos una vuelta olímpica y bueno hay que ir por la otra y así fuimos bicampeones con lesiones con suspensiones pero todos aquellos que habitualmente no jugaban estaban preparados física y mentalmente para para estar en el momento del llamado y cada uno de esos chicos sobre todo respondieron y así fue y cada día fuimos más fuerte y bueno para esa primera copa era un equipo muy fuerte pero se fue partido a partido la primera fase y fuimos y fuimos y fuimos y todo eso acompañado por nuestra gran afición nuestra gran hinchada y la hinchada volcaba toda esa buena energía y todo ese positivismo para nosotros y nosotros le correspondíamos a todo eso y así se logró lo que fue el 2000 que fue un año brillante por los logros pero que después del 2001 mira lo grande de ese boca que fuimos campeones del mundo ganándole al Real Madrid campeones del mundo y a las dos semanas o a los diez días fuimos campeones en Argentina y entonces nos fuimos de vacaciones y en enero volvimos con con hambre de seguir ganando y volvimos a ganar la copa libertadores y estuvimos a un paso de poder ser de nuevo o de haber sido bicampeones del mundo entonces desde que la cabeza principal esté convencida y transmita esa seguridad de ahí para abajo nosotros éramos soldados y íbamos al frente cada uno con sus herramientas y con sus argumentos pero que hacíamos un todo que era demasiado impenetrable demasiado fuerte demasiado sólido y entre todos nos ayudábamos y en el momento te das cuenta de que estabas empezando a formar parte de la historia de Boca o lo único que te interesa es ganar el próximo partido y nada más uno por ahí el hincha se te arrima y te empieza a decir eso pero uno está tan metido en lo que quiere en el nuevo objetivo que uno no logra asimilar solamente cuando pasan los años hoy es cuando cuando nos damos cuenta de de lo grande que que hicimos de todo lo que vivimos y de lo feliz que 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 hicimos y orgulloso sentir a todos nuestros hinchas y hoy por hoy nos siguen nos siguen amando como si hubiese sido la semana pasada y eso no se va a borrar nunca ¿te acuerdas del primer chicho 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 huevo huevo que recibiste? no no se no se pero seguramente me impactó estoy convencido no se exactamente que momento fue pero estoy seguro que cuando pasó la primera vez empecé a necesitar la segunda y ya la escuchaba y eso también me motivaba a mi que alguna adicción a recibir ese cambio si porque porque era como dale que que están haciendo bien las cosas dale que eso es lo que queremos de vos entonces también me han motivado a mi ahora de alguna forma sentiste en ese caso que fuiste el heredero de Junta porque a Junta también se lo cantaban si la historia de Boca dice que el número 5 es demasiado importante por más que la 10 quienes la aportaron marcaron la historia si no así que Maradona y Román la tuvieron después no hay competencia después pero la idiosincrasia el pensamiento la mente del hincha de Boca es el 5 por su estructura por su garra por su condición porque tiene que ver mucho con 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 los bosteros mucho entonces claro yo yo cuando me lo cantan a mi claro al otro día o a los días empieza a salir era el era el de huevo 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 junta 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 entonces los periodistas empiezan a hacer comparativos y bueno a mi me tocó digamos si es recibir esa herencia yo la recibí y creo que la entregué como mínimo al mismo nivel no por debajo de lo que no por debajo de lo que hizo Blas como mínimo yo me sentí orgulloso y bueno Blas yo recibo otra herencia yo acá la dejo mínimo al mismo nivel sigan muchachos y el que siguió también porque el mosquito Cassini también Raúl claro claro y no le tocó fácil a Raúl porque no solamente era reemplazar a Chicho Serna sino era reemplazar una posición que es histórica y quien la había aportado que me tocó a mi habíamos logrado títulos muy lindos entonces no era fácil y que hizo él la llevó ahí arriba y la mantuvo arriba de la mejor manera entonces mira que que esa historia es muy linda ahora antes de volver a esas Comebol Libertadores ¿hay Cernas hoy por hoy? no sé es que las las comparaciones son 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 difíciles son difíciles porque a la boca llegó Wilmar Barrios y al principio le costó y se convirtió de alguna manera en un referente de la posición y somos completamente diferentes en el juego no nos parecemos en nada yo para recuperar indudablemente me tenía que tirar esforzarme mucho tirarme mucho el piso chocar mucho cometer muchas faltas Wilmar no Wilmar por posicionamiento recupera mucho es demasiado inteligente después yo con la pelota en los pies le sacaba ventaja porque yo era capaz de meter un pase a 5 metros o a 40 y lo hacía y la gran mayoría acertados a él ahí le costaba más entonces cumplimos una misma función pero las características y cualidades de cada uno son diferentes entonces oye mira yo digamos un referente de esa posición generalmente que fue Kanté hoy seguramente ya estaba bajando el nivel pero Kanté era una maravilla a ver jugaba por todos lados y en todo rendía y por todos lados recuperaba y era el Pac-Man que iba a tomar comida siempre recuperando el 5 del Paris Saint-Germain que alterna con Paredes Berratti Berratti es otro 5 es más de la onda Busquets Paredes es más de esa onda y creo que Leandro ha venido aprendiendo desde esa posición ya se tira más al piso ya comete más faltas tácticas que a veces nos toca hacer pero eso eso se da por el guardiolismo que hay en el fútbol hoy por hoy porque pareciera ser que todos los equipos intentan quitar el enganche y poner dos extremos para que el 5 sea esa doble función pega fuerte pega fuerte pero yo insisto mira lo que hace el Real Madrid que no es fiel a esa idea de guardiola y gana entonces ¿cuál es la verdad del fútbol? ¿hay una verdad? es muy difícil hablando de de herencia de números emblemáticos estamos hablando del número 5 recién mencionaste a Román porque tuviste la suerte de jugar con él durante mucho tiempo por poco no pudiste jugar con Diego porque él se retira a fines del 97 y vos llegas a comienzos del 98 sin embargo tenés una relación bastante particular con Diego has tenido una relación bastante particular e incluso estuvo en tu partido de despedida contame cómo llegaste a eso bueno fue curioso fue curioso la relación mía con Diego indudablemente que cuando uno viene a la Argentina te hablo hace 25 años atrás era Diego hoy Messi y entre los dos Riquelme pero en esa época era Diego todo Diego entonces pasó algo muy curioso yo llego a la Argentina hago la revisación médica todo voy y me sumo en Mar del Plata a la pretemporada cuando yo llego acá algunos periodistas me van a entrevistar y me dicen de un comentario que había hecho Diego que yo la verdad yo nunca lo vi no sé si fue tan así o no pero más o menos lo que me decían era que que Boca había comprado mal que él prefería a Fernando Redondo en Boca y no hay comparación entonces yo me sumo a la pretemporada y fue algo muy curioso porque cuando yo llego a Mar del Plata ahí mismo en las cámaras en una entrevista y me dicen esto bueno que pensás que Diego Maradona dijo que ya ellos lo cambiaron que vos no eras jugador para Boca que él prefería que trajeran a Fernando Redondo yo muy original como he sido siempre yo le dije bueno primero no lo he visto no lo he escuchado si lo dice Diego seguramente tiene toda la razón y si yo hoy hoy Chicho Cerna tengo que contratar a Fernando Redondo o a Chicho Cerna yo Chicho Cerna contrato a Fernando Redondo no hay punto de comparación y lo dije así bueno terminó la entrevista me sumo al hotel llego a la cena y estamos en la cena y llaman al teléfono al bambino el bambino atiende y me llama a mí ¿qué al teléfono? Chicho al teléfono no voy a cenar es Diego yo creo que nunca había estado tan nervioso en mi vida como en ese momento nunca había hablado con él no no nunca pasó al teléfono era Guillermo Coppola en ese momento hola Chicho bienvenido al país lo que necesite y yo bueno señor no que señor Guillermo yo no por respeto porque así somos nosotros no te felicito por las declaraciones y bueno muchas gracias dice pero Diego está acá al lado mío te quiere saludar claro aparte no podías no atenderlo claro entonces pasa hola Chichito mi amigo y yo maestro como está como va toda la familia bebé bueno te felicito hoy demostraste que estás hecho para boca porque llegó un día con tus declaraciones me dijo mira yo nunca hablé de eso yo dije que yo quería Fernando Redondo pero cuando te escucho dar esas respuestas olvídate que necesitas auto casa lo que necesites ya vas a hablar con Guillermo te va a pasar mi número personal el número de Guillermo lo que necesites estamos a tu disposición yo bueno Diego muchas gracias yo me siento que estaba en la mesa con Oscar Cordoba Jorge Bermúdez y con Solano que eran los extranjeros yo me siento ahí y les cuento bueno se me da la risa que soltamos pero fue así y ahí digamos que ahí nació una amistad que después se empezó a fortalecer seguramente con con mi rendimiento mis buenas actuaciones él siempre en su palco de ahí siempre me pedía la camiseta las hijas también y bueno empezó a hacer a ver toda una una linda relación que que después se hizo muy fuerte yo me vuelvo a Colombia en el noventa y cuatro creo dos mil cuatro perdón dos mil cuatro creo que voy a dos mil cuatro me regreso a jugar a Nacional de Medellín juego un año perdemos la la final no el primer semestre pierdo la final el segundo semestre salgo campeón ahí me iba a retirar me pidieron que siguiera jugando hice un año más de contrato y a los cuatro meses el técnico me echa porque estaba convencido que yo me quería quedar con el puesto de él como entrenador no lo acepté nunca porque después hemos hablado millones de veces del tema y ya quedó ahí ya murió pero me echó nunca se me olvida que en esa semana yo tengo que me invitan a la fiesta de los cien años de boca que habían elegido los cien ídolos por una encuesta y a los primeros cinco o diez los premiaban les daban algo y yo estaba entre esos cinco o entre esos diez no recuerdo y yo dije no yo voy como no voy a ir a los homenajes de boca voy si no me dejan voy igual yo vine todo eso volví cuando volví ahí cuando el técnico me echa entonces bueno se estuvo ocultando como la noticia hasta que un día explotó cuando se hace público publica la noticia el primer llamado que yo recibo a mi teléfono es el de Diego y hoy siempre la versión de siempre cuando yo veo Diego yo maestro como estas chichita como vas que te paso yo no estoy bien estoy bien te echaron si Diego me echaron pero no pasa nada como estas bien seguro si no pasa nada Diego me echaron pero esto me aceleró mi jubilación me dice bueno lo que necesité yo listo Diego tranquilo me dice siempre me invitaste a Medellín quiero ir yo digo las puertas están abiertas me digo bueno mañana llego a la una de la tarde yo el otro día llego a la una estuvo conmigo estuvo ya una semana entonces mira de ese nivel fue Diego conmigo y después cuando hice el partido homenaje siempre me repetía bueno después jugamos muchas veces showball claro Colombia-Argentina si mataba varios lugares un día le pegué una patada a Diego la disfruté cuando está en el piso y dice hijo de puta hasta a mi me pegas yo digo tienes otra camiseta yo no puedo pero siempre muy buena relación y siempre me lo manifestó que el día que yo hiciera mi partido homenaje él iba a estar presente por más que yo no lo invitar yo bueno seguro que te voy a invitar y fue así cuando programé mi partido lo llamé lo invité inmediatamente me dijo que sí estuvo allá me acompañó jugó todo el partido feliz entonces por eso te digo que Diego conmigo muy especial demasiado especial seguramente yo también con él lo fui y siempre mantuvimos una muy linda relación lo último lo vi en gimnasia porque mi hijo jugaba en gimnasia yo todos los días acompañaba a mi hijo al alumnamiento y cuando nombraron a Diego y lo voy a entrar ahí a la a la sede ahí en en gimnasia ahí en el bosque estancia chica estancia chica y bueno lleno de periodistas y todo entonces yo nunca nunca he servido para incomodar a nadie entonces esperé el momento adecuado y me acuerdo que iba en el auto que lo llevaba de donde había estado a una cancha y cuando me vio se bajó del auto me abrazó y bueno muy lindo muy lindo entrenó a mi hijo un par de veces lo subían a mi hijo a la primera a hacer fútbol mi hijo me decía que lo que era escuchar la voz de él dándole algunas indicaciones y todo y bueno fue muy lindo todo muy lindo me pegó muy fuerte la noticia porque no estaba yo en el país no podía viajar y me pegó fuerte pero tengo los los mejores y más lindos recuerdos de lo que compartí con Diego porque muchas 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 noches estuve con Diego muchas desde ir a un restaurante en un departamento bueno en mi casa en un estadio en tantos lugares siempre compartiendo con él entonces para mí fue una una muy linda relación que tuve con Diego es increíble como todos los que han estado sentados acá todos hablan de la noticia o el día que pasó eso pero nadie quiere hablar de lo que realmente pasó como si Diego estuviese presente todavía es que yo creo que yo no sé yo creo que muy pocas personas se han se han se han cegado la realidad porque para todos pareciera que Diego sigue vivo como ha sido de fuerte todo que nadie nadie cree que murió de hecho yo he tenido en algunos momentos ganas de ir a visitarlo a la tumba y no no me he atrevido porque digo no ahí no está es todo digamos que todo fue así fue algo muy fuerte muy fuerte lo de Diego Chicho obviamente corriéndonos un poco de Diego igual uno de los recuerdos que se me viene asociado a Libertadores y Diego es aquel cruce que él tiene desde una cabina luego de de la final de Libertadores con en Brasil con Román con Román como fue ese momento porque dice Román le dice venía el avión no venía el hotel no venía el vestuario que pasó después de ese partido es que imagínate un momento tan fuerte como es el ganar a Libertadores en un club con tanta historia como el nuestro que llevaba 30 20 años 30 años sin ganarla un grupo al que nos atacaban porque no le dábamos espacio a a que hablaran pero encontraban como porque no jugábamos lindo no jugábamos bien pero Bianchi tenía el celular de Dios era lo que se decía y nosotros seguíamos ganando seguíamos perfil bajo y seguíamos ganando local visitante poníamos condición pero en ese momento nunca se le dio el valor realmente que tenía ese plantel entonces traslada todo eso al momento de la final se gana se gana en Brasil contra el campeón el último campeón el último campeón se le gana se le gana por penales que hay una una euforia mucho más fuerte y arriba hasta Diego y te ponen el micrófono y mira ay Diego te está hablando entonces con toda esa emoción toda esa pasión y eso fue lo que transmitió Román Román quería que estuviera en la cancha quería que fuera el camerino quería que se fuera en el avión que volviera con todos nosotros y bueno un montón de situaciones a mí esa noche en Brasil viví cosas muy fuertes demasiado fuertes yo no jugué porque yo estaba lesionado yo me fui a la tribuna y en la tribuna para nosotros como futbolistas es demasiado difícil porque cuando estás en la cancha tenés hasta el derecho de equivocarte y después recompensar ese error desde arriba no desde arriba es soltar 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 de resto no tenés nada nada por hacer se hace muy difícil y me acuerdo cuando termina el partido que yo quiero entrar al vestuario oh fue un karma porque no me dejaban pasar no me dejaban pasar porque yo no era jugador y los brasileños decían que no no existe la tarjetita el santo de boca si pero bueno la hinchada empezó a juntarse ahí para tomar la puerta para que yo pudiera entrar fue tan fuerte eso que al final tengo que hacer si pasar pasar vosotros y es que esos son los hinchas esos son los jugadores porque ahora y en el momento que entro el camerino solté todo me saqué de encima todo el peso que tenía impresionante impresionante porque porque el sufrimiento es muy fuerte por eso cuando estamos compitiendo y preparándonos para ir a Japón yo doy una entrevista al diario y en ese diario yo digo que yo quiero ir a Japón como parte de la delegación para competir que si yo no estoy en condiciones físicas y si el entrenador Carlos Bianchi no me tiene en cuenta entre los 20 o 18 o 20 yo no iba mi nombre que fuiste si yo no iba porque yo ya había vivido lo de Brasil yo en Japón no quiero ir a la tribuna me muero allá yo me muero acá en Buenos Aires me quedo acá con mi familia al otro día sale el diario la foto mía todo el amarillismo que no deja de estar presente y Carlos cuando va a pasar el entrenamiento me llama Mauricio venga y me muestra el diario yo dije eso ¿por qué dijo eso Carlos? porque yo en Brasil casi me muero porque fue muy fuerte y yo quiero luchar y competir para ponerlo en duda a usted o para sacarle las dudas así que por lo menos yo yo no exigo titularidad ni me ha faltado pero yo sí quiero saber Carlos de verdad si usted considera que yo estoy entre los que vamos a competir por jugar si usted cree que no es así Carlos yo no voy lo mismo y Carlos lo entendió de la mejor manera y bueno y eso me llevó a mí a todos los días pensar y yo entrenaba pensando allá pero no bajaba y ni dejaba de meter el pie no porque yo me metía al entrenamiento a jugar y yo estoy en lo que estoy pero siempre el despeño bueno tantos días tantos días y después fue fue una bendición por lo que viví por lo que ganamos por lo que entendimos que era el mundo Boca bien y de aquellos títulos en el diario primero y después los títulos conseguidos con la camiseta de Boca vos sabés que acá también tenemos una especie de título o lema Diego y con eso tiene que ver las últimas dos preguntas de este 90 más 3 adelante Diego así es siempre le preguntamos a aquellos que han ganado la Comebol Libertadores con el lema la gloria eterna ¿cuál fue la gloria eterna de Chicho Serna en su carrera? ponerme la 5 de Boca no hay remate para eso vos me preguntaste yo te respondo ahora ya que ponerte la 5 de Boca vos hablabas que el hincha de Boca es el 5 de la cancha también el hincha de Boca son los penales el sufrimiento también hace parte nosotros los hinchas de Boca pareciera que no 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 estamos hechos para ganar todo fácil cuando más nos cuesta es cuando más presente estamos y esta última la séptima que tanto quiere Boca ha costado o viene costando vos crees que el día que la consiga se va a celebrar a la altura total lo que pasa es que viene costando porque no es fácil no es nada fácil de hecho vamos a empezar a analizar y hay clubes que hace 40 años o 50 han ganado la última copa pero no se les ataca ni se les exige tanto como a Boca también de alguna forma de algún lado también somos culpables nosotros porque pareciera que lo hicimos tan fácil o ver tan fácil que se se cree que es muy fácil ganarla y es muy difícil imagínense que cuando nosotros le ganamos al Real Madrid 28 de noviembre del 2000 una fecha que a mi jamás en la vida se me va a olvidar porque mi esposa cumpleaños el 27 de noviembre entonces imposible que se me olvide festejas ahí todo cierto termino el partido damos la vuelta olímpica a mi un hincha me tira una bandera de Colombia después me subo a la portería que casi no me trepo allá pero bueno con la copa y con la bandera que para mi ha sido el momento top top de toda mi carrera llegamos al hotel a cenar y estando en la cena había un equipo de música y todo Carlos nos dice estas palabras que nos felicita que está muy orgulloso de nosotros pero bueno hay que irse a dormir porque hay que madrugar a entrenar porque el domingo le quiero ganar a San Lorenzo y quiero salir campeón en Argentina del torneo en Argentina faltaban tres fechas a nosotros nos faltaban cuatro porque teníamos un partido aplazado con Independiente y nosotros cuando nos habíamos ido para Japón íbamos a éramos los primeros yo yo me sorprendí yo me quedé de último y entonces Carlos me dijo que porque la cara de sorpresa Carlos porque si este título lo ganamos con un equipo colombiano en dos o tres meses nos volvemos a encontrar porque no nos encuentra en ningún lado y como la grandeza de Carlos siendo campeones del mundo ya estaba pensando en otro título y como nos convencía de que nosotros teníamos que pensar así me diste el puntapié exacto para hacerte una pregunta que quería hacerte porque acá en Argentina se habla mucho de una teoría de los colombianos cuando juegan al fútbol lo hizo un streamer que se llama Luguita Rodríguez que es muy conocido y habla la teoría como que juegan en un contexto fuera de lo que es el partido vemos el caso a veces de Villa por ejemplo que mete un gol y se pone a bailar existe esa teoría realmente de los colombianos porque eso hace parte de nuestro ADN nosotros somos un país alegre a pesar de la guerra de las dificultades nosotros le sonreímos a la vida y no puede estar por fuera el fútbol maravilloso no puede estar por fuera porque es nuestro ADN los brasileros también lo hacen los brasileros hacen un gol y bailan se tiran de cabeza ¿o no? entonces los colombianos también tenemos esa esencia bien quien le pone la firma a todo esto es Mauricio Chicho Cerna ¿te siguen diciendo Mauricio? porque todo el mundo te dice Chicho ¿o no? no nadie solamente cuando mi esposa está enojada que me dice Mauricio porque está todo podrido corre corre cuando te dice Mauricio o me escribe Mauricio o Chicho ¿qué pasó? Dios mío bueno vivo enamorado tengo una linda familia trato de llevar una vida lo más normal posible haciendo una vida normal lo que hace todo ser humano Cristina mi esposa le mando un beso sabe que que la amo y que no te llamas Mauricio Mateo 24 Lucas 21 y Dulce María 9 nuestros tres hijos que son son nuestra esencia y nuestra fortaleza sabe que aunque nos equivoquemos aunque cometamos muchísimos errores siempre está nuestro corazón para ellos una familia que amo y que por eso trabajo todos los días bien Chicho ahora te vamos a pedir que le pongas la firma al balón a la pelota de la Comebol Libertadores todos los invitados que han pasado por acá te lo juro que yo pensé cuando la vi ahí firmar que bien se adelantaron yo vengo y me entregaré el premio me llevo la pelota a mi casa no estaba pensado así pero mirá vas a tener firmas de algún compañero por ejemplo el que te dio la primera asistencia en el fútbol argentino Diego La Torre está la firma ahí ha pasado el saco caña pero piensen en una cosa piensen que cuando viene el invitado entonces ¿qué hago yo? una debe firmar dos o tres no una una sola por eso yo firmo esta pero esta se queda acá en cambio si yo firmo esta y me llevo la que firmaron los anteriores atención buena idea buena idea para la producción está muy bien lo que dice Chicho obvio porque es un lindo recuerdo si claro ahí está producción pero ojo no que lo vayan a empezar a hacer ahora no no a partir de hoy porque entonces ya hay que descargarlo hay que de afuera pero bueno de la idea hay algunos que tienen que pagar no importa bueno ahí está Chicho muchas gracias por haber venido la verdad que se nos ha pasado una hora hemos hablado de fútbol y las cosas que nos quedaron afuera no me di cuenta de verdad la verdad pasó muy rápido porque tenés miles de historias Chicho y es muy lindo tener una charla así con alguien que ha jugado que ha vivido que se ha emocionado en cada una de tus respuestas también se nota lo humano siempre no solamente cuando has hablado de Diego cuando has hablado de todas tus etapas en el fútbol así que te agradecemos muchísimo y bueno lo mejor para para lo que se viene en tu trabajo en tu trabajo desde hace un tiempo que es el club atletico bueno muchas gracias repito feliz de estar en el lugar que estoy un lugar de privilegio donde estoy convencido que muchísimos quisieran estar y somos pocos los elegidos para desempeñarlo siempre queriendo dar lo mejor siempre siempre a veces sale bien a veces no tanto pero si con un tema muy claro no traicionar a nadie y no cagarle perdón por la expresión la vida a nadie siempre buscando los temas normales hacer una vida normal y encontrar soluciones a los problemas ahí estamos y le ponemos el pecho a todos muchas gracias muchas gracias Chicho gracias Diego también nos vemos la próxima y bueno nos seguimos viendo en los contenidos de Comegol Libertadores en esto que ha sido 90 más 3 muchas gracias hasta la próxima Música Música